La reunión está ahora siendo grabada. Su servidor, Jonathan Vargas, será la persona encargada de dar este webinar. Ya tuvimos el gusto de escucharnos hace un par de semanas. Yo llevo en Belden ya seis años aproximadamente, trabajando en la parte de apoyo y especificación en la parte de soluciones industriales. Estamos trabajando en conjunto con las líneas de Lumber, de Hirschman, de Belden, para dar una solución más completa en los requerimientos que tienen ustedes como usuarios. La duración de este webinar será de aproximadamente 40 a 50 minutos. En relación a las preguntas y respuestas, en la parte superior de la pantalla van a ver un símbolo de CUYA. Ahí pueden ir plasmando sus dudas, sus comentarios o sus inquietudes. Conforme vayamos avanzando en la presentación, al final vamos a revisar todos los comentarios para darles respuesta y tener un tema de debate. La idea es tener un poco más de flujo en la información y poder trabajarlo de mejor manera. Si hay algún problema de audio o algo, lo pueden colocar aquí en el chat, que se encuentran en la parte izquierda, inferior de sus pantallas. Si llegan a tener algún problema de audio, ahí nos pueden colocar, por favor, para que sea más eficiente este webinar. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de la parte de módulos, I.O. y protocolos de comunicación. Bueno, la dinámica va a ser de manera inicial, vamos a hablar de la parte de conectividad industrial y toda la parte de generalidades para conocer más la parte cerca del sector, qué es la tendencia que tenemos a día de hoy, el porqué es importante conocer la parte de los módulos, de la parte de los protocolos. El segundo es hablar del tema del portafolio, de la solución que tenemos en este tipo de aplicaciones y todas las variaciones que podemos llegar a tener sin caer en la parte técnica. Es más informativo de las soluciones de algunas aplicaciones que podemos llegar a tener. Y por último, vamos a hablar de las ventajas competitivas. Cómo ustedes pueden contrarrestar un espliegue a algún competidor, cómo pueden ustedes defender la marca y cómo ustedes pueden, podemos promover que tengamos mejores soluciones para trabajar en conjunto y darle una solución más viable y factible para sus clientes. Iniciando en la parte de generalidades, aquí podemos ver cómo la tendencia del sector se ha ido enfocando a diversos protocolos de comunicación. Actualmente, el sector industrial está trabajando mucho con la parte de Ethernet. Estamos escuchando mucho la parte de Ethernet de las cosas, de industria 4.0. Entonces, esto nos ha llevado a que la industria se enfoque más a este tipo de comunicación, lo cual ya ha dado un crecimiento anual casi del 22%, lo cual se refleja en un mercado del 46% de aplicación directamente en sectores industriales, en comparación con el 38% que tenía el año pasado. Otra tendencia que está creciendo mucho también dentro del sector es la parte de wireless. que actualmente todavía es un sector que no tiene el nivel de confianza adecuado con los clientes, pero que va creciendo día a día, porque cada vez la información tiende a ser más accesible de manera remota. de cómo nosotros podemos visualizar lo que pasa en proceso desde nuestra oficina, sin necesidad de ir a planta, para tener monitoreos, que desde tu celular tú puedas acceder a un web service, a un sistema de monitoreo remoto, para que tú puedas tener una visión de lo que pasa en tu sistema. Bueno, a diferencia de lo que ha estado pasando con los buses de campo, que constantemente siguen estando presentes en el mercado, pero realmente la presencia va disminuyendo. Si ven el crecimiento que tiene la parte de Ethernet, es un 22%, en comparación con los buses de campo, que creció solamente un 4%, bajó un 6% del crecimiento que tuvo el año anterior, a este año, entonces son protocolos que siguen existiendo, pero que ya van saliendo del mercado. ¿Por qué están saliendo del mercado? Porque empezamos a tener esta revolución industrial, una industria 4.0, en donde la pirámide de automatización está migrando a manejar todo lo que son los protocolos y los servicios a la nube. Como pueden ver, todo lo que es dispositivos de campo y controles de PLC, están bajando hacia un mismo nivel, a través de un control distribuido más eficiente. Ahí, como pueden ver, ya entra la parte de los módulos que vamos a abarcar en esta presentación. Esos módulos que ya nos ayudan a tener una mejor conectividad, no solamente lo hace más estético, sino nos genera más beneficios en la parte de comunicación de nuestros dispositivos, que vienen desde el PLC, del equipo activo, que es el SWIFT, la parte de alimentación del protocolo, la alimentación del módulo, y de ahí una ramificación hacia los dispositivos de entrada y salida, como pueden ser motores, como pueden ser válvulas, como pueden ser sensores. Teniendo diversas variaciones o diversos tipos de poder comunicarlos y diversas maneras de interactuar entre un módulo y otro para poder llegar a tener un rendimiento o un desempeño más adecuado. Todo eso para poderlo migrar a una nube y poder tener una comunicación más eficiente. Como les comentaba, empezamos a tener la parte de wireless, que aquí empieza ya a tomar más autos. Esto es lo que nosotros estamos buscando en la parte de la conectividad con la migración del 4.0. Como pueden ver, aquí estamos dejando de lado la parte de los gabinetes en proceso y estamos enfocándonos a colocar este dispositivo directamente en los equipos y con ello nosotros podemos reducir la parte del cableado. Estamos generando menores costos porque estamos invirtiendo en menos accesorios para la parte de la conectividad. Por lo tal, la tasa de retorno que tenemos en la inversión de estos dispositivos es muy rápida y el porcentaje que tenemos de retorno comparado con lo que tratamos en la parte de mantenimiento correctivo, en los paros de máquina, en los tiempos de detección de fallas, realmente nos da esos beneficios. Podemos ver un retorno de nuestra inversión muy a corto plazo por los beneficios que nos lleva a tener. Como pueden ver, todo esto ya viene a partir del PLC, a través de módulos o cajas de conexión activas que ya pueden tener un funcionamiento como la parte de sucheo, cajas de control distribuido que nos ayudan a tener funciones ya de PLC, módulos I.O. que nos ayudan a ramificar de manera más amplia nuestros sistemas de monitoreo, ya que si hablamos de una conexión I.O.L.I., podemos llegar a tener hasta 137 conexiones de entrada y salida a través de un master I.O.L.I. y los hubs que podemos llegar a tener. Entonces, realmente la tendencia del mercado y la amplitud que podemos llegar a tener dentro del sector con esta tecnología es muy amplia y en lo cual debemos de trabajar. ¿Cuáles son los beneficios? Como les comentaba, no tenemos una necesidad de garantizar ya que los dispositivos pueden ir colocados directamente en máquina. Las cajas de distribución van conectadas directamente en ella. Los grados de protección que tienen son los grados de protección adecuados para la colocación de los equipos directamente en proceso. Y los cordones, de igual manera, deben de respetar ese grado de protección. No podemos tener una caja de conexión que tenga un nivel de protección mayor al que tiene nuestro equipo activo de conexión, nuestro cable. Entonces, debemos de tener una sinergia en todo el equipo que se está suministrando para con ella. Como pueden ver, tenemos diversas opciones de la parte de conectividad en base a la parte de módulos. Como tal, nosotros tenemos un sistema que va desde cajas pasivas que simplemente nos funcionan para ramificar la red. Cajas que ya manejan algún protocolo de comunicación, llámese un Canop, un device, un interbus, un profibus, que son buses de campo que siguen estando en el mercado. Tenemos también los módulos LIO-Link, que son módulos que están en mi sector hablando en lenguaje de Ethernet. Y la parte de la innovación que tenemos, una parte de módulos de protocolos, sistemas LIO-Link. Y por último, un módulo IO, que se conoce como DSU. Y al final vamos a ver el desempeño que está teniendo para ahorrarnos la instalación de un PLC o llevar una conectividad mixta ya en proceso. De manera general, podemos ver que los módulos pasivos, nosotros los conocemos como una serie ASB. ¿A qué se refiere eso? Sus letras ASB nos dicen que es un actuador sensor distribution box. O sea, es una caja de distribución para actuadores sensores para entrar a la salida. Esto nos ayuda simplemente a tener una ramificación de la señal para tener módulos de entrada y salida sin tener una lógica dentro de su sistema. Simplemente recibe una señal, se le conecta un sensor, se le conecta un actuador y nos ayuda a tener un desempeño. De igual manera, con la parte de la casa de conexión para los modelos Philbus, que son módulos para entradas y salidas de sistemas clásicos, pero que nos ayudan a tener una comunicación y una ramificación más eficiente. Desmoderimos la parte de cableado y aumentamos la efectividad de nuestra señal con el tipo de conectividad que trabajamos. Y como pueden ver, les estamos mencionando algunas características físicas en cuanto a las variaciones en la parte de los números de puertos que pueden llegar a tener en las temperaturas de trabajo. No nos vamos a manchar tan a detalle, porque nos estaría tomando el tiempo y no tenemos como el tiempo adecuado para entrar al detalle de cada módulo para explicarlo como es, pero de manera general, la idea es que conozcan la solución y cómo la podemos identificar con el cliente. Otro tipo de módulos que tenemos son los módulos Lion S, que son módulos de dimensiones reducidas que nos ofrecen dos tipos de mecanismos de montaje. Un montaje frontal o un montaje lateral en los reales que van de la máquina. Este tipo de módulos se introdujo primero como un módulo de entrada y salida universal para que no tengan ninguna configuración. Por ende, la flexibilidad que podemos manejar en la planificación, en la conectividad, es muy amplia. Como pueden ver, estos solamente manejan un solo lenguaje de comunicación, pero en la parte de las entradas solamente son o de entrada o de salida. ¿Cómo venimos complementando nuestras soluciones día a día? Pues incrementando nuestro nivel de comunicación. En este caso, migramos a un Lion M, lo cual, este tipo de protocolos nos puede manejar comunicaciones tanto en Divisnet como en Profibus, y algunos protocolos de Ethernet como lo es Profibus y Ethernet IP. Este tipo de módulos ya tienen una cantidad mayor, ya que nos maneja 16 puestos lógicos para poder interactuar más. Físicamente, solamente estamos viendo ocho entradas, pero se convierten en 16 entradas lógicas, tanto de entrada como de salida. Esto lo podemos utilizar para incrementar. Si ven, tanto este módulo, está manejando una fuente de alimentación de 7 octavos. Este tipo de módulos, nosotros ya recomendamos hacer una migración a los que les voy a mostrar posteriormente, dado que una conexión de 7 octavos sigue teniendo un problema a la hora de hacer una conexión, ya que puedes correr el riesgo de tener un corto de circuito y de que tu tablilla se truene. Deja de funcionar. Es por eso que nosotros estamos migrando de igual manera a una familia LionR, que es de uso rudo, que ya nos empieza a tener lenguajes de programación en la parte de Profibus, en la parte de Profinet, Ethernet IP. Este tipo de tablillas, si pueden ver, las anteriores eran tablillas metálicas, estas ya son tablillas, que diga las anteriores, eran tablillas plásticas. Estos ya son módulos en base metálica que nos ayudan a tener una amplia gama de aplicaciones de resistencia dentro de la industria. Todo ello para poder eficientar nuestra conectividad y poder tener un mejor desempeño. Como pueden ver, y es algo muy importante también en la parte de detalles, en la parte inferior ven la parte de amperaje de salida. Si ven, este solamente está manejando un amperaje por módulo de 1.6, entonces nos maneja un amperaje total solamente de 9 amperes. Y esto nos reduce la... o nos hace que retiramos fuentes pequeñas, pero que alargan la parte de los sensores nos implica meter más equipos, ya que no tenemos la capacidad de soportar más equipos dentro de los módulos. Entonces hay que meter más equipo, más fuentes para tener una red más amplia. ¿Sí? De ahí nos saltamos a unos módulos que nosotros llamamos o conocemos como Layo Link. ¿Sí? Aquí nosotros estamos llegando a él al inicio, ¿Sí? El Lumber para lo Layo Link, que es Layo Link. Estos son módulos que trabajan principalmente con los buses de campo, llámese CanOpen, DeviceBank, Interbus o Profibus, pero que también pueden llegar a interactuar con dos protocolos, especialmente Profibus y Ethernet IP. Los módulos de comunicación ya tienen una configuración más amplia, ¿Sí? Que nos habla de módulos digitales, de módulos analógicos, ¿Sí? Y aquí estamos hablando de la parte de Profibus para la parte de conectar del lado, conectar los sensores, ¿Sí? Y los diseños ya van desde 4 a 16 puertos, ¿Sí? Y este tiene una variación en la parte de conectores que trae como M12 o M8. Si recuerdan, la sesión anterior de la línea del Humber, hablamos de la parte de cordones y conectores, donde explicamos las diferencias y las ventajas entre uno u otro. Aquí ya los vamos a ver reflejados directamente en la tablilla para complementar la parte de la selección de los equipos. Y por último, llegamos a la familia del LionPay. El LionPay es la familia que tiene un mejor rendimiento dentro de la solución de conectividad que tiene el Humber. ¿Por qué? Es el primer sistema de entradas y salidas a nivel de campo con soporte para protocolos tanto para Profibus, Ethernet IP y EtherCAT. Tiene un rango de protección más amplio ya que llega a un grado de protección de IP69K. Y tenemos diversas opciones de carcasas para tener un mejor desempeño. Este tipo de módulos ya funciona como un IOLIN Master que nos ayuda a tener una ramificación como les comenté al inicio para una amplitud de la red mayor. Tiene conectores de alimentación más potentes de que manejan un conector de alimentación M12 que es como el que ven ustedes ahí de color azul. Una codificación L que nos puede manejar 2 amperes de salida por puerto y 16 amperes en total. Es que manejamos 8 entradas u 8 salidas que trabajan a 2 amperes y que en total nos refleja 16 amperes por módulo. Este tipo de módulos también entra el DCU que les comenté que nos cumple también las opciones de PLC es por ello que este tipo de familias nosotros la tenemos más identificada para poder hacer una promoción mayor. Como pueden ver la familia IOLIN desmontaba manejamos buses de campo módulos IOLIN módulos de híbridos ya que aparte de la de la patente que tenemos con los M12 para la parte de la conectividad tenemos la parte de módulos que integran la parte de datos y la parte de alimentación para poder tener una red de multiprotocolo y solamente hacer la ramificación con un solo cable y no tener que estar llevando dos cables para alimentar. ¿Qué es lo que logramos con este tipo de módulos? Un alto rendimiento en los sectores más duros por el grado de protección IP69K una comunicación activa en el nivel de sensórica el ajuste de los protocolos ya que manejamos multiprotocolos en la tablilla y la inteligencia descentralizada con los DCU las opciones que podemos llegar a tener para esto son las que ustedes pueden ver en pantalla una inicial que sigue teniendo alimentación a 7 octavos una subsecuente que maneja alimentador esta M12 con codificación L que hay en anchos o de dados y un M12 con una conexión híbrida que es una codificación Y que como les comentaba ya nos maneja lo que es alimentación y datos dentro del mismo pero como lo podemos visualizar en la entrada del conector de esta manera como pueden ver en 7 octavos nos está manejando 5 polos de alimentación pero con un diámetro mayor el M12 nos está manejando 4 polos más el orificio de la tierra pero con un diámetro reducido y el M12 híbrido se pueden ver nos está nos está colocando 8 pines pero la ventaja es eso la parte de llevar en un solo cable tanto señal de datos como señal de comunicación el gasinal de alimentación si ven la parte de protección del M12 tanto en power como en híbrido no se castiga en el rendimiento y al contrario como podemos ver manejamos mayor amperaje en la parte de 12 polos y en la parte del híbrido manejamos la parte del pole son innovaciones que tenemos dentro de los módulos que nos ayudan a tener una mejor eficiencia en la parte de la alimentación y por ende como las tendencias del sector están para reducir equipos para hacer equipos más pequeños pues nuestros módulos no se pueden quedar atrás debemos de empezar a tener tamaños más accesibles para poder hacer un comisionamiento una instalación directamente de máquina que nos ayude al desempeño adecuado y a la colocación y manipulación más sencilla dentro de los equipos pero ¿qué pasa? muchas veces en el sector industrial no nos creemos que si manejamos un equipo multiprotocolo vamos a manejar un equipo CAR como les comentaba el invertir en una tecnología no debe de garantizar una tasa de retorno de inversión con tiempos más reducidos para poder verlo reflejado ahorita en el mercado manejamos soluciones tradicionales que era un módulo para Ethernet un módulo para EtherCAT y un módulo para Profinet entonces actualmente nosotros o más bien con anterioridad lo que hacíamos era un traje a la medida para el usuario en vez de manejarle una solución estándar hacíamos un traje a la medida que lo obligaba o lo direccionaba a tener siempre una amplia gama de equipos para poder garantizar que en caso de que falle pues tenga ese para hacer el cambio si algún otro no sea compatible lo que nosotros buscamos es con una solución más estandarizada poder hacer una reducción de costos reducir almacenamiento tener una mayor flexibilidad de la instalación de los equipos como pueden ver nosotros estamos ligando tres protocolos de comunicación en uno solo después finalmente tener detalles en una sola tablilla que llamamos la LionP como les dije nos ayuda a reducir el espacio de almacenamiento simplifica los pedidos ya que solamente en vez de pedir tres módulos pides uno una flexibilidad muy amplia ya que tú quieres o si tu tu sistema maneja diferentes estados de comunicación solamente tienes una tablilla que te puede interactuar con las tres y el intercambio es sencillo de los dispositivos necesitas una codificación el condicionamiento necesitas el lenguaje del PLC nuevamente para hacer el levantamiento con el mismo equipo llegas lo conectas haces la selección del protocolo y listo es tan sencillo simplemente es como girar una perilla como puedes ver en la primera nos indica tenemos unos números que va del 0 al 2 la selección que tú haces del 0 al 2 vas a hablar un lenguaje de Eterne y P si tú seleccionas la P vas a hablar un lenguaje de PROFINE y si tú seleccionas la F vas a hablar un lenguaje de EtherCAT así de sencillo es hacer la selección del protocolo con el cual tú vas a interactuar con tu dispositivo ¿qué otra ventaja tenemos en nuestros equipos que son resistentes a chispas de soldadura ayer me tocó ir a una planta en donde hicimos una revisión de proceso en la parte de soldadura y no se imaginan el tipo de problemas que pueden llegar a tener en caso de que la tabella no tenga esa protección ya que la chispa se le va pegando del conector hacia arriba y le empieza a generar una masa de soldadura que retrene su tabella al hacer un corto entonces es importante que nosotros tengamos esta protección ya que nos va a ayudar al desempeño de nuestra señal y no vamos a tener que estar haciendo un mantenimiento constante este es uno de los plus que tenemos porque ya todas nuestras salidas multiprotocolos tienen este nivel de protección ¿cómo podemos evitar la parte de los errores en la comunidad? anteriormente manejamos es que el conector donde vea una color naranja va a ser el que sea morado va a ser el que sea su base de internet no nosotros lo hacemos más sencillo más homogéneo en donde los cables de potencia van a ser los claros los de comunicación van a ser los de color y los de entradas y salidas van a ser negros sin meternos en la complejidad de qué color es el el de qué protocol simplemente comunicación color verde alimentación color este gris claro y módulos de entrada y salida color negro ¿cuál es otro beneficio que tenemos con la parte de este tipo de módulos los tamaños estándar muchas veces no pues que yo ya manejo otra marca y voy a tener que cambiarlo tengo que hacer otros beneficios en mi equipo y ya no va a tener la protección voy a empezar a fallar olvidémonos esos argumentos que para Lumber no son argumentos que lo puedan detener hacer un cambio de especificación como pueden ver el primer módulo lo comparamos con un con un tour de familias similares en la parte de mur y tour tenemos una diferencia en donde está la colocación de los orificios por ende si tú haces un intercambio entre alguna de estas dos soluciones tienes que colocarle nuevos orificios a tu máquina con Lumber como pueden ver el orificio no es un orificio que esté a la medida de tornillo sino es un orificio un poco más largo que nos ayuda a poder instalarse en donde ya hay perforaciones sin necesidad de agregarle más esto nos ayuda para que el usuario diga simplemente quita coloca y arranca qué es lo que manejamos de igual manera como les comenté al inicio nosotros tratamos la parte de industria 4.0 lo cual nos ayuda a manejar muchos beneficios como tal nuestras habilidades protocolos tienen tres características principales la primera manejamos tres protocolos en la misma que es Profinet de Tmedipay y Etercat en la segunda podemos manejar dos tipos de alimentación ya que hace el octavo su M12 y tenemos cuatro opciones de conectividad lógica tenemos 16 entradas lógicas 16 salidas lógicas 8 entradas lógicas con 8 salidas o 16 esas son las cuatro opciones que tenemos en la parte de conectividad y dentro de la parte física tenemos la parte de la carcasa metálica que les comenté al inicio la protección IP79K la temperatura de trabajo que eso también es un factor muy importante y la parte de protocolos y la parte de alimentación nosotros vamos a promover la alimentación M12 porque les comentaba nos da un mayor amperaje de salida por cada módulo lo que nos ayuda a tener un mejor desempeño en comparativa como pueden ver del lado izquierdo la opción de 7 octavos del lado derecho la opción de M12 físicamente el diámetro es un motorio que es más pequeño el M12 pero como pueden ver la corriente nominal es mucho menor a pesar de que es un conector más amplio o una entrada más amplia la corriente nominal que manejamos es de 9 amperes en la parte de 7 octavos y con el M12 llegamos a manejar hasta 16 los grados de protección son mayores en las M12 por ende las ventajas que tenemos son mucho mayores como lo podemos ver reflejado en la parte de capacidad de conexión en cadena nosotros podemos manejar en la parte de 7 octavos cuando manejamos 16 entradas digitales podemos manejar máximo 10 dispositivos a diferencia del M12 que podemos manejar hasta 17 como pueden ver el amperaje si influye mucho y nos ayuda a tener la parte de la distancia ya que en la parte de 7 octavos manejamos hasta 10 metros y los M12 los manejamos hasta 17 entonces 17 metros con 17 dispositivos realmente es una ventaja muy amplia en la parte de la aplicación pero tú si se oye muy bonito lo voy a instalar y todo pero de que me sirve el modelo como tal ya trae en medida un web server este web server nos ayuda a tener una configuración y una información de diagnóstico de nuestro equipo tú le vas a colocar en un explorador en una página tú colocas su dirección IP de tu módulo automáticamente te va a arrojar información del módulo un diagnóstico de cómo está trabajando en caso de que sea configurable qué configuraciones tú le puedes colocar dentro de cada módulo el modo de canal cómo está interactuando tu equipo frente a otros las actualizaciones de los firmware para tener una versión más más eficiente en el desempeño de tu equipo y un restablecimiento de fábrica en caso de que quieras hacer un reset muy poco sinásticas nadie en el mercado tiene esta opción entonces nosotros la la colocamos ya en todos nuestros módulos la IMP para que ustedes tengan esa ventaja dentro del monitoreo de lo que podemos llegar a tener de igual manera son los módulos IO-Link tanto el Master IO-Link como el Hub como les comenté esto ya es el IO-Link ya es una tendencia que hay en el sector lo cual nos está ayudando a tener más entradas y salidas en los dispositivos con un tiempo de respuesta óptimo y que nos ayudan a tener una una red más adecuada en caso de que tengamos más más señales por controlar como pueden ver podemos procesar hasta 132 señales lo cual nos va a ayudar a tener una red de monitoreo más amplia dentro de los de los módulos tenemos módulos que tienen clase A y clase B que nos proporcionan fuentes de alimentación adicionales adecuadas directamente en los dispositivos la siguiente sección de la parte de LUMBER vamos a aunar más solamente en la parte de IO-Link ahorita simplemente les dejo la información general pero en la siguiente sección de LUMBER entraremos al detalle solamente de IO-Link para que vean toda la gama de productos y la amplitud de soluciones que podemos llegar a tener con ellos siguiendo la secuencia de la tendencia tenemos la parte de los DSU el DSU como lo indica es un dispositivo de entradas y salidas inteligente este nos puede tener algunas funciones de de inteligencia que manejamos con los PLC ya que está diseñado y especificado para la parte de la industria 4.0 nos maneja un software que es un LED micro que es una herramienta de codificación que nos ayuda a ver cómo se está comportando y la programación lógica que vamos a tener en nuestro equipo y que es una programación en escalera y este es un software guantito tenemos una aritmética lógica que simplemente son instrucciones de adquirir sumar multiplicar o dividir de acuerdo a como lo vayamos trabajando y son respuestas binarias y para poder tener una interacción y podemos colocar la parte de los temporizadores esto es lo que nosotros manejamos en el sector actualmente nosotros queremos tener una aplicación donde vamos a manejar un código QYZ y que tenga que rechazar y mover el paquete a la línea 2 la lógica está generada directamente en el controlador y el módulo simplemente lo que hace es enviar la señal señales de salida conforme a lo que tenemos la señal de entrada se envía la señal de entrada al controlador el controlador envía una señal de salida esta señal de salida la arrojamos a los actuadores ¿si? entonces como se trabaja al día de hoy ¿qué es lo que pasa si lo hacemos con un DSU? la inteligencia del programa se encuentra dentro del módulo de entrada y salida por lo que no es necesario intercambiar información entre el controlador y el PLC de hecho puedes cortar la alimentación del PLC ¿si? y simplemente dejar al DSU activo él va a hacer la interacción entre la señal de entrada del sensor la lógica y la salida de la señal ¿pero qué es lo que nosotros recomendamos? hacer una conexión lista ¿para qué? para poder tener un mejor desempeño también saturar nuestro dispositivo lógico ¿si? y poder interactuar de manera más eficiente en nuestro sistema como pueden ver la inteligencia ¿si? que es como hacer un programa de control que se encuentra dentro del módulo de entrada y salida ¿si? pero la aplicación de arrancar y parar la va a mandar el PLC entonces la lógica la tenemos dentro del PLC ¿si? y siempre cuando haya una lógica o una interacción ahí podemos ver la parte de escuridad si el controlador detecta alguna señal ¿si? puede detener la la aplicación o puede activar la misma como tal entonces podemos tener una una conexión mixta que nos va a ayudar a tener un mejor desempeño dentro de de nuestra red ¿si? otro ejemplo de aplicación es una parte de de algún sistema de atornillador donde tenemos que mover una pieza a torque a nuestro atornillador ¿si? si tenemos que tener un control de torque por hablar ¿qué es lo que hacemos? hacemos una configuración del del PLC hacia el módulo ¿si? en la entrada del módulo vamos a conocer la posición del torque y ya que ya que llega la señal la respuesta va a ser que se sostenga o se suelte la pieza de trabajo ¿si? esta interacción la podemos hacer directamente en el módulo de CU no necesitamos de contar con el PLC para hacer ese tipo de programaciones como pueden ver son señales son programaciones sencillas ¿si? que podemos colocar directamente en nuestro dispositivo ¿dónde están las aplicaciones donde podemos tener ese tipo de elementos fabricantes de maquinaria ¿si? ya que son máquinas de herramientas visualización control medición en la parte logística esto es lo que son las bandas las puntadoras empapetados embalajes el manejo de materiales en la parte automotriz realmente la aplicación del sector es muy amplia ¿si? es una una presentación más bien esta es una aplicación en donde pueden ver que los módulos ahí están directamente en la en el gabinete de la torreta donde está la conexión de internet y de ahí nos vamos hacia el gabinete ¿si? esto ya lo colocamos directamente en la página esta es una aplicación de de un llenado de líquido en una botella otra aplicación que podemos llegar a tener es esta en un brazo robótico colocamos el módulo directamente en la base del robot o abajo del conveyor para hacer el movimiento de la línea transportadora ¿si? todos los módulos de entradas y salidas van a llegar hacia uno de los dos módulos donde van a tener una secuencia lógica pero aquí ya vemos la interacción de las señales que podemos llegar a tener tenemos módulos tenemos switches tenemos cableado y todo ello ¿si? controlado sobre la misma plataforma ¿vale? ¿cómo podemos tener argumentos para ganar a nuestros competidores? en verde se esconde las características que tienen los módulos del Uber en base a los otros competidores con los competidores los que ven en verde son los que están igual o mayor que nosotros y todo lo que esté en rojo o colores diferentes es lo que están muy por debajo de lo que nosotros manejamos ¿si? se ven en la parte de protección a lo mejor todos tienen igual pero si nos vamos a la parte de temperatura solamente uno nos compite la parte de dimensiones pues realmente nadie tiene las dimensiones tan reducidas como nosotros las tenemos el grado de protección solamente uno entonces realmente el comparativo uno a uno de las familias es muy notorio con respecto a sus fabricantes con la parte del precio los precios realmente son son muy por debajo de cualquiera de estas soluciones que ustedes puedan llegar a ver en proceso ¿si? entonces realmente las ventajas competitivas en cuanto a desempeño en cuanto en cuanto a visualización física del equipo realmente son muy notorias y nos pueden ayudar a tener un mejor trabajo una mejor propuesta de valor ¿si? ¿cómo podemos llegar a tener toda esta información de los dispositivos? nosotros tenemos nuestra línea de catálogos ya sea por su familia ya sea en la parte de potencia en la parte de cordones de conectores o pueden ver también nuestro catálogo en línea este catálogo en línea nos ayuda a tener información conforme las características que ustedes vayan seleccionando para poder tener un mejor desempeño dentro del módulo ¿si? fíjense la información que nosotros tenemos con respecto a a la parte de el humber ¿si? la idea es mostrarles lo que nosotros trabajamos entonces nosotros tenemos con opciones para para poder darle una mejor aplicación al cliente una mejor solución de conectividad todas las ventajas y desventajas que podemos llegar a tener porque no solamente es decir lo bonito que tenemos cosas que tenemos como campos de acción pero que podemos trabajar e interactuar conforme los requerimientos que vayan nos teniendo no sé si tengan alguna pregunta alguna duda podemos iniciar con con las consultas si gustan con las consultas y desventajas de la consulta Gracias. Gracias. Cualquier consulta que puedan llegar a tener con respecto a este tipo de soluciones o cualquier solución que tengamos en la parte de Veldin en el sector industrial, con gusto los podemos apoyar. Si quieren revisarlo ya de manera puntual, es importante poder conversar para tener toda la información clara de lo que necesitan y cómo podemos apoyarlos. Gracias. Como les comenté, ahí pueden ver mi correo, mi número de celular. Estamos a la orden para cualquier duda o comentario que puedan llegar a tener en el futuro. De antemano nuevamente, muchas gracias por el tiempo que se tomaron para esta presentación y estamos a la orden. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.